Fue durante el pasado mes de julio cuando Gloria Camila, 24 años, y Kiko Jiménez, 26, anunciaban a través de su blog, que se cambiaban de casa. Pasaron de vivir en un coqueto loft a instalarse en un ático de dos plantas con una gran terraza. Eso sí, manteniendo la ubicación, ya que su nuevo domicilio se encuentra a poco más de un kilómetro de la anterior vivienda, situada en San Sebastián de los Reyes, Madrid. El motivo por el que no cambiaron de ubicación fue para seguir estando cerca de su padre, José Ortega Cano, 65, y del resto de su familia, que residen a escasos metros, el loft, en el que vivieron grandes momentos a nivel sentimental, ya le resultaba pequeño, y Gloria quería montarse su propio estudio donde pudiera organizarse para trabajar. El inmueble actual, sin embargo, duplica el tamaño. Pero también el precio, ya que, según ha podido saber Jaleos la pareja está pagando 1.500 euros, casi el doble que lo que pagaban en el loft, que oscilaba entre 750 y 850 euros. Vistas de la Casa de Gloria Camila y Kiko Jiménez Unidito de Amor está situado en la Avenida de San Rafael, una de las calles principales del municipio. El recinto está formado por 64 viviendas, que están ubicadas en uno de los mejores desarrollos urbanísticos de la Comunidad de Madrid, en un entorno que incluye amplias zonas verdes, multitud de espacios deportivos y de ocio e instalaciones culturales. La urbanización privada, de carácter singular, cuenta con amplios espacios ajardinados y zonas de paseo que incluyen piscina de adultos y niños con zona de vestuarios, así como un espacio para la comunidad donde pasar divertidos momentos sociales y familiares. Cuenta además con seguridad y sistema de cámaras interiores que aseguran la total privacidad de todos los residentes. Cocina, amplio comedor, sala de estar, habitación de matrimonio con baño, un altillo con zona de relajación y, como no, la estupenda terraza. Gloria y Kiko hicieron un tour por su nuevo hogar a través de su canal de MTD Mad, en el que mostraron los encantos de la vivienda, y también las decenas de cajas que tenían para abrir. Esto supuso un cambio radical, que afectó de manera positiva en su vida. A pesar de que la casa estaba amueblada, la pareja prefirió cambiar los muebles, pintar las paredes y decorar la casa a su gusto personal. Tres años y medio de relación a pesar de su pronta edad y de que nadie apostaba en un principio por su historia de amor, han demostrado ser un ejemplo de estabilidad, y con mucha madurez y aplomo, han forjado una unión sólida en el paso del tiempo. Hace tres años y medio que dio comienzo su relación, y lo que empezó como un amor de verano, se convirtió en todo un proyecto de vida. A pesar de haber superado alguna que otra crisis sentimental, Kiko ha sabido estar al lado de Gloria en los momentos de tensión familiar y ha sido siempre su gran apoyo. Por su parte, la joven ha cambiado por completo al extronista de MyHip, Gloria, Camila y Kiko en una imagen de archivo G3. Más información. Las cosas no mejoran para José Fernando, pasa las navidades en el psiquiátrico. ¡Gracias!